Agradecer la presencia y atención a la convocatoria y para dar inicio a la decimacuarta sección, la decimacuarta sección extraordinaria de la Comisión de Divisas de Gobernación, Reglamento Sin Financias, Financias, solicito al secretario técnico de un militar de asistencia y verifique la existencia del quórum legal. Presidente, rechidado Marco Valerio Teresoyal. Presidente. Síndico Anabal Mara Casillas García, de quien informamos en el proceso legal, Presidente, rechidado Salvador Doya Cruz, Brasilia Reyes. Presidente. Presidente. Presidente Juan Carlos Marcos Rosas. Presidente. Presidente. Presidente Juan Carlos Marcos Rosas. En formales que tenemos la mayoría de integrantes de la Comisión de Divisas y con el banco de la paz. Verificada la existencia del quórum legal, se da por desarrollo del primer punto del orden del día y en el segundo punto del orden del día poner a consideración de ustedes la aprobación del mismo, mismo que fue entregado con anticipación. Por lo que en votación económica y tres consumos, si es aprobarse el orden del día, van a estarlo levantando la mano. Aprobar. En relación al tercer punto del orden del día, pongo a su consideración la aprobación en bloque de los dictágenes que refieren al voto a favor del municipio respecto de la reforma de nuestro artículo de la Constitución Política de la Política del Estado de Jalisco. En específico, las modificaciones para la desindexación, el salario mínimo, la inclusión de mujeres indígenas en procesos electorales y la eliminación del puerto constitucional a los servidores públicos. Preguntándoles si alguien tiene ese uso de la voz. No viendo quién tiene ese uso de la voz, pongo a su consideración los mismos, por lo que en votación económica les consulto si es de aprobarse manifestarlo de manera económica levantando la mano. Aprobado. No viendo más puntos por tratar, empezamos de cuartos puntos de orden del día, se da con concluida la próxima sesión, subiendo las 12 horas con 12 minutos, día hoy, miércoles 20 de julio del ayuntamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.